La playa vacía, ya lo estaba hace unos días Aún está llena de lluvia Y tú ahí sigues sin paraguas Sin tu ropa, paseando Como una tarde de junio Pero con frío y tronando Se puede saber que esperas Que te mire y que te seque Que te vea y que me quede Te mando la luna juntos La luna tú y expectantes A que pase algún cometa Baje un platillo volante Y la playa llora, llora Y desde mi casa grito Que pienso en abrazarte Que pienso en ir contigo El doctor me recomienda Que no me quite mi abrigo Que no esté jamás contigo Y yo no puedo negarme Pues el tipo soy yo mismo Estudié mientras doy